Y tenemos que pillar restau todo chicos, restau todo donde se puede comprar gente Ya empezamos, ya empezamos, es que sabía que me iba a dar el puto niño bebé tío, es que lo sabía De todo lo que hay y me da el niño bebé tío Hola amigos, ¿cómo estáis? Bueno a ver, os cuento chicos, como ya sabéis, ayer me nominaron Fue una nominación que sinceramente no me afectó demasiado, o sea, confío mucho en que me voy a salvar No sé por qué, pero estoy motivado en que me voy a salvar Entonces, bueno, simplemente vamos a prepararnos para esa expulsión, ¿no? Vamos a darle a la prueba del líder, vamos a darle a los jueves, vamos a preparar equipo con Sekian Vamos a practicar Minecraft con Sadoune Han hecho la actualización del mundo Bueno, a ver, actualización del servidor, ¿vale? Como ya sabéis Pokémons hasta el 95, gacha de locos Aparece un legendario cada hora Te dan 5.000 PokéDólares por signo legendario capturado Sea de evento o salvaje, importante de evento porque los datos nos cuentan, ¿vale? Nuevas reglas de equipos, no está permitido el intercambio de Pokémon entre equipos La Pokédex se convierte en un reto mayor La persona que la complete sin legendarios ni Ultra Enter recibe un Pokémon especial Que no sea ni legendario ni Ultra Enter con IVs, EVs y Shiny a la carta Además de 6.000 puntos de experiencia del pase y 50.000 PokéDólares Es decir, que podríamos tener un Incineroar con intimidación, Shiny, ¿vale? O sea, poquita broma con eso, ¿eh? También se mete el alto mando, ¿vale? La Liga Pokémon durará hasta el final de la serie 4 entrenadores y una campeona sorpresa especial No sé quién será Solo se puede participar una vez al día Al empezar, la gastas, solo una vez, ¿vale? No hay ni máquinas sanadoras ni PCs en el reto de la Liga Pokémon Y en caso de perder, todo lo que hayas hecho, se pierde Y solo puedes curar entre combates Si ganas, también te dan el título de campeón absoluto de Mundo Pixelmon 2, ¿vale? Y también un Pokémon especial con IVs, EVs y Shiny a la carta Aegis asalterno Dito ya lo tengo Huevo legendario aleatorio Masterbolas 5 cascabeles oleaje Uh, 5 cascabeles claros Uh, huevo aleatorio Pantalla luz Aegis asalterno, 5 por 31, ¿eh? ¡Eh, qué pasó! ¿Qué pasó con Itz? Que tengo todo el equipo Shiny ya, prácticamente ¡Let's go! ¿Sí o qué? Que en el gacha te sale modificador Shiny, ¿eh? Cuidado ¿Cómo? Que tengo todo mi equipo competitivo by Shiny ¡Let's go! Cambio de máximo de IVs y cambio de Shiny ¡Loco! Te quedas loco, te quedas loco Hay que farmear pasta, tí Es que lo del alto mando se te sale un poco la cabeza ¿Cómo no voy a poder curar entre partidas? Ya, pues necesitas objetos Necesitas revivir, restaurar todo Esas movidas Están locos Si yo no tengo nada de eso, lo vendí todo Claro, eso es la movida Yo creo que nadie lo tiene Nadie lo tiene, ¿no? Yo no he usado objetos de esos en mi vida What the fuck? Esas movidas fuera ¿Dónde es la diaria? En el Void ¡Ostras! Ni Legos Un Ni Legos Shiny, ¿eh? Sí, el revivir se puede usar en fuera de combate No me acuerdo cómo se hacía Te lo pones en la mano, clic derecho y ya está A ver, voy a la diaria Mira, mira, Guiza, Guiza Cuéntame, cuéntame ¿Estás aquí? No Estoy haciendo la diaria, justo ¿Tienes que agarrarte los tres o con uno llega? No, no, con uno, vale Nada, yo me lo he hecho en la primera Sí, sí, no creo que sea muy complicado Tengo el Naganadel Shiny ¿Naganadel? ¡Uh, qué guapo! ¿Cómo es esta Kataka Shiny? No sé cómo es esta Kataka Shiny Brindar de locos Brindar de estar guapo Shiny Es blanco, ¿no? Es blanquecino él ¿Qué es eso? Es espectacular Ni Lego Nada del Shiny What the fuck Venga, vamos a hacer pasta Vamos a hacer pasta Bueno, espérate Que si es InLego Solo hace onda tóxica Ha metido tres danza espadas Vale, pues... ¿Cómo conseguimos pasta, amigo? ¡Uh! Esta Kataka Shiny es dorado, ¿eh? ¡Ojo! Ahí voy ¿Cómo hacemos pasta? ¿O qué? A ver Mirad Pero es que entrenadores full Hay que dar vueltas por planes Y ya está ¿Y nos renta eso más que hacer piedras de agua? Eh... Depende Yo supongo que no Pero más divertido, seguro Es que picar mazo de piedras de agua Podríamos hasta vender diamantes Wow, qué de cosas Los diamantes dan pasta Eh... Los diamantes dan pasta Es bastante aburrido La Entebol para que vale, bonita, ¿sabes? La Entebol para cazar a Celebi... ¿Ojo? ¿Ojo? Hay un Celebi Turbio Tío, iba perfecto el gacha Y se me para en la llave del gacha, tío Y tenemos que pillar restau todo, chicos ¿Restau todo dónde se puede comprar, gente? Ya empezamos Ya empezamos Es que sabía que me iba a dar el puto niño bebé, tío Es que lo sabía De todo lo que hay Y me da el niño bebé, tío Hay una tienda de cosas de esas Creo que tengo las coordenadas ¿Tú la tienes por ahí apuntada? Son extremadamente caras, tío Ya, pero es que Si queremos pasarnos la liga Que yo quiero No me lo creo Eh... No me lo creo Tenemos que... Esta cagar Juego asqueroso, tío Master Ball Hijos de puta ¿Para quién quiere la Master Ball ahora? ¿Quiere qué? Lo que menos probaría tiene y me lo da, tío Es que esto es espectacular ¿Quiere qué? ¿Para qué quiero yo la Master? Para que ya no cuenta nada, tío ¿Para qué quiero yo la Master? ¿Y de qué? Bueno, objetos jurativos baratos, tío Necesitaríamos Ojo Cambio de Shiny Ahí estamos ¿Cómo es el Shiny del arcana in oscuro? ¿El arcana in oscuro? Pues no lo sé No sé si los que tienen forma alterna tienen Shiny Yo te diría que no ¿Serrinias es blanco? Nah, se va a ser Me ha dado el tiro, vamos Las limonadas Pero y las limonadas, gente No lo creo, tío Gona, si te digo que de 5 gachas Me ha dado... ¿Ves a dar 5 Master? No, me ha dado 3 niños bebé, tío O sea, 3 niños... Yo no he empezado con dar mala suerte el día, al menos 3 niños bebé y una Master, ¿sabes? A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El Serrinias Shiny, loco Guapísimo, ¿no? Bueno, tengo 2 gachas Se vienen bebés ¿Se vienen bebés? Se vienen bebés, amigos Let's go Let's go, amigos Se vienen bebés Ahí lo tienes Va de camino Míralo No me lo creo Vale, 5 Revivir No sirve Este gachado muy bien Qué puto ¿Se voy a haber parado en el Nido Queen o en el Nido Queen Rosa? ¿Otro Revivires? ¿Otro Revivires? Vale, bien, 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 bien ¿Sí más Revivires? ¿Lo Revivires? 10 Revivires me han dado Me sirve No, 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 está muy bien Voy a ir a probar por curiosidad más que otra cosa Sí, sí, voy a probar Se puede una vez al día Y además hasta el final de la serie Por eso, sí, si no... O sea, que ya es lo que nos queda, chicos La prueba definitiva Porque has visto que te dan algo por lo de la Pokédex Pero es que a mí lo de la Pokédex sí que no Es con Dinamax, ¿cierto? Sí Sí Carván y a jefe ambos Ahora, nivel de Serrinias al máximo de Dinamax Ahí estamos Ir a la Liga Pokémon, let's go ¿Y tiene Dina? Pues habría que comprobar también, gente Si pudo, por ejemplo, con el ganado El meterme Dina y vencer a un tío Con solo con nada Vale, estoy en la Liga Pokémon, ahora Vale, la movida es Y a mí lo que me corre por dentro es ¿Son monotipo? Es decir, ¿los altos mandos son monotipo? Es decir, ¿hay un alto mando solo dragón? Creo que dijo Frigo que no eran monotipo ¿No eran monotipo? Vale Pues entonces va a ser muchísimo más jodido de lo que parece Ah, mira, hay una tienda en la Liga Pokémon Sí ¿De objetos? Máxima posición 2.500 Restaurar todo 3.000 Máximo revivir 5.000 Pues voy a tener que subir hasta que atacar al 95, ¿eh? Y ponerle... Y jugar con el equipo de Trick Room a lo mejor, chicos ¿O está muy guapo esto de Gona? ¿El que es muy guapo la Liga, dices? Sí, sí Esto gana, esto gana Yo hoy voy O sea, voy a echarle aunque sea un Cry Y a ver si puedo contra uno, o sea No quiero volar, chicos Que vienen dando Liga cedida por John The Games Derrota a los cuatro miembros del alto mando Para poder entrar a la sala campeona A ver, la técnica de picoteo la tenemos Ah, te pone de que son Eso hubiese estado bien saberlo antes de entrar Agua, hielo Ah, o sea que sí que son de tipos Dragón, fantasma Acero, hada Y tierra, fuego A ver, no son monotipos No son monotipos, pero son dos tipos Pero te dicen los tipos Pero claro, no hay PC Y este es Agua, hielo Agua, hielo Es que Zapdos se los come Voy a ir a Agua, hielo Sube al bloque azul si estás preparado Está guapa la Liga, eh Vale, vale Yo tengo que ir a verlo Luego voy a ir, amigos Vamos, amigos Uff, jefe rojo Miedo me da Venga Venga, vete a cagar Juego asqueroso ¿Qué pasa? El primer Pokémon es un Tapu Fini Para que te hagas una idea Tapu Fini, venga Venga, todos están Me retira y mete al Banilux, eh ¿Sabes qué te digo? Que si meto el Dinamarx Tapu Fini el primero, tú Te han metido contra el Hada, ¿no? O sea, Hada Dragón Sí No, Hada Agua Venga, vas a matar de un golpe Es que Darmanita es más rápido Que cualquier Pokémon mío, tío Va a ser complejo, sí Es que ahora me cambio otra vez a Tapu Fini No, sí, están con el IQ elevado este raro O sea, van a hacer unas Pirulis Sí o sí Por eso tienes que luego revivir a los Pokés Ese es el temario A ver, si solo haces caldar O sea, el tema no es vencer a todos Sino que puedes vencerlos y luego irte a recuperar ¿Te lo matas de uno? ¿Y qué tiene Tapu Fini y qué más? De momento Tapu Fini y Darmanitar me jugó ¿Tapu Fini y Darmanitan de hielo? Eh, sí Es que me va a matar Vaya dos pichos, eh Vamos a meter esto ¡Uy, evitó el ataque! ¡Uy, evitó el ataque y me dio tiempo a usar Geocontrol, eh! ¡Ojo! Es que Onda Certera falla mucho, tío No sé meterle... Una gana de él se la marca con ese Yo no sé meterle Fuego Lunar, Fuerza Lunar Porque tiene prioridad Es que Onda Certera falla mucho Bueno, a ver, vas a meter porque tienen más 2 de ataque especial Sí, lo mató igualmente Y Sloughro... ¿Sloughro es Agua Psíquico? Algo así me suena ¿Sloughro es Agua Psíquico? ¿No se puede ver chat en combate? Sí, sí, que se puede ver el chat ¿No me puede ayudar, Gona? No, no, pero eso... Eso ya no cuenta Yo voy a hacer Fuerza Lunar todo el rato Es que... O sea, las normas esas de no ayudar a otros... No, las quitaron Eso era para los gimnasios, en verdad Eso era solo para lo de la semana De los gyms y eso Guau Sí, ahora ya no hay nominados O sea, ahora ya no hay ninguna norma Ah, bueno, menos pasarse Pokémon Para que no te... Haga la Pokédex tu colega Bueno, pues ya está He completado el primero Ya está, ya está funado, eh Eh, se me ha hecho el equipo entero 20.000 Pokédólares, bonita 20.000 Pokédólares es por vencer a uno Sí ¿Pero eso es al día? Supongo What? Eso está muy crema, eh Porque estos te dan un emblema Hasta cuatro emblemas Que, por cierto, no me ha dado ninguno No, pero el emblema Si no te pasas la liga Por eso Si no me paso la liga Se resetea Ah, pero al acabar el combate Está todo curado, Gona ¿En serio? Sí Pero cuando terminas el combate Se curan Sí De hecho, a ver Solo gasté a Zapdos Y a Serneas Pero... Pero lo tienes curado, ¿no? Zapdos está full vida Y está muerto, quiero decirte Lo que sí que se gastan Son los pepes Por lo que estoy viendo Ah, amigo Pero bueno, Ether sí que tengo a punta pala Es lo único que no he vendido Yo creo que el Dragon Fantasma Me lo como también, fíjate Vamos Dragon Fantasma Como me tiré un Serneas con Geocontrol El dragón Escúchame Fuerza lunar que tiene prioridad Te digo yo dónde acaba El dragón Bueno Posa por el segundo, bonita Vamos allá Vale Vamos a vender esto y... Y vamos a ello Yo pensaba que no se curaban, eh Yo estaba pensando en revivir Ese... O sea, en lo típico Como era la... Los altos bandos, eh Dragapulsaín O sea, dínamos Dragon Fantasma ¿Sabéis qué pasa? Que me va a matar Sí, el Isiris llevo algunos en la mochila Y además he metido más PP's a... Ah, lo que sí que voy a hacer es meter los caramelos dínamos a... Uff, Terremoto me va a reventar Lo va a repetir, ¿verdad? Fuck Vale Bueno, tiro los gachas, ¿no? ¿Qué coño? Que verdad Pega primero que yo Mil de piedras, chicos Si no me matan... Vamos a tirarlos y... Ostras, Mimikyu Es fantasma, ¿no? Es fantasma nada Son 18 gachitas o algo así Pues... No me hemos tardado nada, gente No hacemos nada Uff, cara Antoña crítico me hacen por encima Vale, me lo comí No, la B-Citrus Berry ¿Ofato no me mata? Vale Vale Entonces, ¿cómo vamos de time? Bueno, solamente, escúchame Te digo ya dónde vas a ir, solamente Ya vas una hora, gente O sea, vamos a... Hidraga Pool también Y Latios también, venga ¿Qué va bien o qué? Segundo listo, buena Te has hecho a dos ya Es que el Serneas es ese... Uff, ya ves Pero si me paso la liga... Bueno, puedo intentarlo las veces que quieras Porque la gente eso puede volver a pasar Y me hago 80.000 al día, ¿sabes? Joder, me está saliendo de todo Ah, es verdad Y luego hay una liga superior además Lo habían dicho Con mejores recompensas Chicos, o sea, la semana que no, pues... Voy a reservar que empiece con un fuego No, no se puede vender Joder, empieza con un gastro Y yo con Zapdos Pues vamos bien ¡Va, es judío, men! Eh... A ver... No va a usar... No va a usar terremotos Chicos, lamentable La semana que no lo necesito No va a usar terremotos Porque a Zapdos no tendría sentido Oh, cambié de Pokémon Cambié de Pokémon contra Zapdos ¿What the fuck? También aguas frescas Vale, pues... Uff... Maxignición Eh... Máximo de Uves tengo aquí Eh... Tengo algún Poké del equipo Que no va a Maxi Uves Pero para no ser efectivo Me cago en su prima Vale Ahí vamos a comprar Vamos a Volcarona Dinamarca se ha acabado Es que va a cambiar de Pokémon seguro Cinco Esa que... ¿Por qué me cargo ya a Volcarona? Seis Es que me ha matado A todos mis Pokémon de una Mirar a Volcarona, amigos Vale, pues ahora Eh... Pues nos vamos a ir para donde la liga Asco de bicho, tío Fucking go Vamos con full equip Todo el mundo lleva sus objetos Guau, golpe bajo Qué perro Nah, estoy F Sí Ese ya está Me ha jodido Nah, estoy F Estoy F El Volcarona Dinamarca Se cargó a todo mi equipo No hay mucho que puedo hacer Vale, a ver Por ejemplo Puedo venir solo para los dos primeros gimnasios Con... Con Zapdos Serneas Y pillar equipo para el resto Volcarona Mismo Stakataka, tío Me puedo hacer un equipo con Stakataka Que aguanta lo que le no está escrito y más Y se aguanta el Volcarona fácil Y como tiré la Dinamarca Ni te cuento Eh... Y eso me intento al día Y lo malo que es Serneas Sus ataques son... No son muy efectivos Ni Psicocarga Ni Fuerza Lunar Pero bueno Puedo meter a Gastro Por Idreigo Y Arkane Lo necesito para el acero Entonces no lo quitaría Y a Salames lo dejaría también Porque es un buen Pokémon Ojo Ojo Ah... Podría haber sido legendario, loco Bueno, vamos a esquiper a todos, ¿no? El tirón Y ya está No todo el día Pum 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 Voy a dejar de esquiper Porque madre mía Qué despacio Colecciono niños Aparte no puedo pillarme Solo un Pokémon para Volcarona ¿Sabes? Tengo que pensar en todo su equipo Guau Va bien este, eh Va muy bien este, eh Párate 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 Es que lo sabía, tío Sabía que cuando va bien En vez de pararse en el juego De legendario aleatorio Se iba a parar en ese Es que lo sabía Voy a pedir la cena En breves, eh Uff Y es que luego puedo pedir El Pokémon que quiera, chicos Cuando gane la liga Que la voy a ganar Porque ya os lo confirmo yo La gano fijo Voy a preguntar Si está bien Que los Pokémon Estén full vida o no Hombre, supongo que Hardy Habrá probado ya Y lo habrá dicho, ¿no? No, no puedo pedir a Recuazas Solo se pueden pedir Pokémons no legendarios Ni ultraente Ojo A ver, que si No, pues con esto Quiero decirte Con todos los revires que tenemos Nos hacemos la liga entera También te lo digo Porque aquí perdí A Serneas y a O sea, ni siquiera a Serneas Murió Solo murió Zapdos En el primer combate Y en el segundo Así que En realidad me es indiferente Que no se pueda revir A ver Va bien, eh Va bien, va bien, va bien Va bien, va bien Ya hizo la de acelerar Oh ¿Qué pasó? Mis dineros, amigo Bueno, aparte Un legendary Aparte de que me han tocado 200.000 niños Y 200.000 revivires Tengo ya Nah, te lo haces fácil Con los revivires que te dan, eh Tengo 50 Y yo te digo que en un combate Como mucho pierdes un Pokémon No, pero No se puede usar objetos En esto, ¿no? Es que no lo sé No sé si es un bujo No lo sé Es que yo no tengo ni idea Me ha tocado el antebol Por eso te decía que En antebol Venga, pues Dinero free Dinero free A ver O sea que no es Que no es en plan tontería Y hay Pokés que Sabes O sea, dale Shiny Lo podemos pillar con los modificadores De los gachas Es la liga de Kalos No lo sé Yo no me sé los edificios, chicos De las ligas de los sitios Capturato Si te matan, te matan Si te matan, está la toneta Y creo que lo de curar era un bujo Ahí está el Celebi de Hardy ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? Que uno de los Pokémon de 5x31 vives esto es aleatorio Me han salido Seekin y Venusur ¡Oh! ¡Latios! ¡Latios! ¿Qué ha pasado? En el océano ¡Eh! ¡Estoy en el océano! Ya, el tema es en que océano Y además un Latios volando Yo creo que es imposible encontrar un Latios en el océano O sea, literal puede estar en cualquier lado Nada, es imposible Nada, es imposible Yo no lo he visto En ningún momento No, yo hoy Yo hoy me noto más de De Poké Descanso Yo voy a descanso y ya mañana entraré La mañana, sí ¡Hace usted bien, amigo! Sí, sí, sí Porque hoy tengo que descargar a la temprana Es que... No puedo, no puedo Es que si no descanso de Piscesmon No juego a Dragosa, tío ¡Exacto! ¡Lo has entendido! Esa es la idea, Lucerfield Exacto, has entendido Que no puedes jugar otra cosa ¡Que no puedes! ¡No puedes! ¡Qué guapo! Te dejan, tío Esto es semi-esclavitud Uf, qué guapo ¿Y qué tal entonces la... Lo primero... El primer gimnasio este de alto mando? ¿Os lo habéis pasado o qué? Eh... Yo me he pasado tres De hecho, antes de hacer todo esto Lo que voy a hacer mañana es... Buscar bien la habilidad de cada Pokémon Revisar bien las EVs Y dejarlo ya listo No sé He probado cosas en plan materia oscura Y no sé qué tal Y ha quedado un Auria Un Auria de locos ¿Un Auria? Un Auria de locos Un Auria de locos O sea, tiene que ser una... Un Auria... Un Auria de las buenas, gente Un Lunal a tu costado Es la misión de aria Eh... ¿Estás viendo el director, Luis? ¿Te lo enseño? Eh... Voy, venga Estoy saltando entre el tuyo y el de Gon ¡Oh! Porque ahí me voy a marchar A ver... ¡Está guapa, eh! ¡Una Auria! Que son partículas grises dando vueltas ahí ¡Está guapo! Y... Con Wisa, eh! Con sus Auras, eh! Y mira, mira, mira Y mira el... Ah, no lo tengo aquí Pero tengo un Sernea Shiny también Porque el... El gacha te da un modificador de Shinies Puedes hacer Shiny cualquier problema que quieras Cuando nos escuchamos Eh... Después lo veo con este tío Y digo, tío Cuando se abre esta serie Otro bebé Tanto conseguir cosas Tanto decir Hostia, tengo un niño bebé Me han tocado siete niños bebés ya, eh Tanto... Ah, ¿qué tal esa semana las gachas? Bien, hombre Pues estoy diciendo Te to... Eh... O sea, aparte de que te tocan cosas de locos El 1 no se hace ni puto caso No Pero aparte de que te tocan cosas de locos Perfectamente Pero es que el Discord es una mierda Se le dice Es que los gachas esta semana no sé qué Joder, ya está el otro vacilón Venga, ya ha pillado otro Lero Se acaba de conectar Y un Noobel Shiny Venga Eh... ¿Qué, pero se los regalan? ¿O cómo funciona este juego, tío? O sea, se acaba de conectar literal, tío Y ha pillado un Noobel Shiny Que han pillado 45 ya Otro niño, ya verás Entra Robloy Shiny La primera vuelta, o sea Eh... ¿Y a mí sabes que me tocó, Ilu? Una Master Esta semana que no cuentan para nada Una Master Bien... Ese es mi equipo Grande, grande Grande, grande, Wichar Casi soy yo, amigos Así soy yo ¡Oh! Ya están las pruebas de nominación, Gona ¿Eh? Pruebas de nominación ¿Están? Sí, ¿te las leo? Vale, pues ahora lo leo A ver Vamos a leerlo Sí, sí, voy a leerlo Gala de semifinal Distinta a lo que estamos acostumbrados ¿What? Los nominados no serán salvados por ganar pruebas Sino por la puntuación global que consigan en todas ellas juntas Buah, ya estamos con las puntuaciones O sea que son... Vale, seguimos Eh... La persona que termine última el combate No podrá combatir contra los otros participantes Y por ello perderá la mayor cantidad de puntos Vale, yo creo que tú y yo aquí deberíamos no quedar últimos ¿Y el resto de participantes...? ¿Con qué equipo o qué cosa? Eh... No sé si con el nuestro Nos dará uno, no lo pone de momento Claro, es un tema El resto de participantes se enfrentarán en un torneo VGC Con sus propios equipos Entrenados y mejorados por ellos mismos ¿VGC? VGC con nuestros equipos Pues ahora sí que toca por eso entrenar, ¿eh? Pues sí, porque yo no tengo VGC Si el tiempo a la gala lo permite Se combatirá también por el tercer puesto Claro, porque el tercer puesto también se lleva a puntos Segundo reto Quiz Qué pesados con un quiz, tío Un quiz en la final Me cago en todo Vale, quiz Una persona que más acierte, más puntos Y la que menos menos Así lo sé sucesivamente, evidentemente Vale Y el tercer reto Ginkana minicraftiana Tres minijuegos de Minecraft Take the cake Duelo de crafteos Tiro con arco Vale, vale, vale El take the cake y el tiro con arco Se nos da bien El duelo de crafteos Pues bueno No Vamos a dejar un X-dent Pero el take the cake y el tiro con arco El take the cake ¿Sabes que gané la última gala de nominación del take the cake? Lo que pasa es que seguí picando y llega el agua Pero fui el primero en llegar abajo Pero loco Eres un colega, tío Vale, pero ojo, eh Que se pueden hacer puntitos aquí para salvarse O sea, con mi equipo Bueno, se viene equipito de trick Bonita La movida son los ataques y eso también, tío Para la liga viene bien Nada, lo consigues fácil Y si conseguimos ganar la liga o... La Pokédex no la vamos a completar ni ir ni para atrás Yo la Pokédex lo veo como algo imposible Uh, esto nos gusta Cambio de máximo de UVs de Pokémon Y esto cómo funciona, Gona, ¿sabes? Eh, sí Es lo mismo Eliges un slot Y te pone máximo de UVs ¿En todos los, eh... ¿Todo? En uno Como los signys Ah, solo una cosa En máximo de UVs en todo Aún un Pokémon Vale O sea, entra, le sale un shiny Y luego le sale un Groudon ¿Me lo explicas? O sea, alguien me explica ¿Y qué hace en el desierto, Proleo? Es como una chapa dorada, sí Pero ya le bajaré la velocidad, chicos Es que la velocidad ya la tenía el 31 Lo único que tenía abajo era el ataque Y lo que necesita esta Kataka precisamente es el ataque Y lo único que tenía abajo esta Kataka Que tenía todo el 31 Pero el ataque lo tenía el 20 Entonces lo que he hecho es subir el ataque al 20 Y da igual Para el resto de Pokémon tengo chapas Cuando estén al máximo Y esta Kataka está al 67 Por eso lo he puesto aquí ¿Entendéis por qué lo he hecho? El resto que están al máximo Le puedo dar chapas doradas o plateadas No es un problema Entonces lo que he hecho es subirle simplemente El ataque ¿Compartéis? Ya está al máximo en velocidad Va igual Así que bueno, chicos Espero que os haya gustado el directo Se vienen cositas La gala del líder Y la gala de nominación Uf, casi prefiero estar nominado Porque la gala de nominación va a estar guapa Entonces casi prefiero estar nominado Sinceramente Pero bueno, eso Es por puntos Solo tenemos que sacar más puntos que el resto Me gusta Me gusta Yo también creo que así debió ser desde el inicio Me gusta mucho más la gala Así que bueno Eso Hostia, os adoro Os compro el oro Vamos en el sitio directo, chicos Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!